Bienvenidos, 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 todos otra vez que un video más de PonchoRex, también es el Naughty List, con las noticias más nuevas del mundo del anime y el manga, señores, y aquí les traemos esta noticia que Shingeki no Kyojin regresará en el 2016, así como lo oyen, 2016 será el año en el que los fans de Shingeki no Kyojin, que en inglés sería A Tank on Titan, disfrutaremos de una nueva temporada animada de la serie animada, durante el evento de apertura de la película compilatoria conocida como Shingeki no Kyojin, Gure no Yumiya, se anunció que para el año 2016 la adaptación animada regresará, además de que se confirmó que la segunda película compilatoria llegará el 27 de junio del 2015 y llevará por nombre Shingeki no Kyojin, Jiyu no Tsubasa, estas dos películas compilatorias son un resumen de la primera temporada que disfrutamos en el 2013, En este evento estuvieron presentes también los Seiyus, que dan vida a los personajes de Eren, Mikasa y Armin, recordemos que esta serie también llegará en formato live action durante el próximo año, así que muchos titanes y acción para el 2015 Y bueno señores, esto ha sido todo sobre Shingeki no Kyojin, y si sale más noticias se las traemos aquí en el canal para que se suscriban, nos vemos en la próxima, bye